hola a todos espero que tengáis preparado ya el café porque en este vídeo vamos a entrar en una herramienta muy interesante que nos va a facilitar mucho la vida a la hora de buscar información de salud a la hora de buscar sobre todo artículos científicos y es que en este caso vamos a hacer una pequeña introducción a esta herramienta que es pacmed y vamos a descubrir cuáles son las dos formas más importantes que tenemos a la hora de buscar información de salud en función de las necesidades que tengamos bien para entrar en paz me como siempre si disponemos de la url pues la introduciríamos y si no pues simplemente hacemos una búsqueda en google y ya a partir del enlace pues podríamos entrar en la herramienta bien lo primero que tenemos que decir es que pacmed es un motor de búsqueda de acceso libre que nos permite acceder a distintas bases de datos la más importante y la más fundamental es medline que es probablemente la base de datos científica de salud más grande que existe en estos momentos y que abarca prácticamente todos los campos está producida por la biblioteca nacional de medicina de los eeuu y recoge referencias bibliográficas de más de 5.500 revistas y en este caso como nos indica incluye más de 27 millones de citas de toda la literatura científica que está incluida tanto en medline como en otras revistas o incluso en libros bien antes de empezar es bueno recordar dos cosas la primera de ellas es que en muchos de los casos nos va a dar acceso al texto completo de los artículos es decir aquellos que están en formato abierto y de los que podemos consultar libremente pero en otros casos lo que vamos a tener es un acceso al artículo en su contexto original es decir en la revista científica y vamos a poder leer el resumen pero no vamos a poder acceder al texto completo salvo que estemos suscritos a la revista o paguemos por él y la segunda cosa que tenemos es que prácticamente nueve de cada diez artículos que incluye pagmed están en inglés por lo que nuestras búsquedas fundamentalmente pues van a tener que ser en este idioma bien y lo que os quiero contar en este vídeo es cómo podemos encarar cómo podemos afrontar nuestras búsquedas de salud en pagmed para no perdernos ningún artículo que pueda ser relevante para nuestro trabajo y para ello pues como vamos a ver tenemos dos tipos de búsqueda una que va a primar la exhaustividad frente a la precisión y que nos va a devolver una enorme cantidad de resultados y por otro lado vamos a ver otra que es todo lo contrario es decir que va a servir para obtener resultados muy precisos sobre aquello que queremos encontrar bien vamos a ver en primer lugar lo que es la búsqueda exhaustiva porque es la que solemos utilizar habitualmente en prácticamente todas nuestras búsquedas y por eso la podríamos llamar búsqueda al estilo google es decir se trata de introducir los términos de búsqueda tal y como lo haríamos nosotros en google y de esta manera la herramienta va a entender lo mismo que si lo hiciéramos en el buscador es decir nos va a ofrecer resultados con artículos que incluyan todas las palabras que hemos buscado imaginaos por ejemplo que queremos buscar información sobre telemedicina en salud mental bien pues una vez que hemos buscado nuestros términos sabemos cuáles son nuestros términos en inglés podríamos hacerlo por ejemplo a través del traductor de google pues le decimos que queremos artículos sobre telemedicina en salud mental bien le damos a buscar y fijaros que en este caso pacmer nos dice que tenemos 1118 resultados sobre los términos que hemos introducido es decir cuando nosotros hemos introducido nuestros términos el buscador lo que ha hecho es tomar una decisión entre estos polos de exhaustividad y precisión y ha primado en este caso la exhaustividad es decir la herramienta está buscando entre todos aquellos artículos en los que aparezcan las palabras que hemos introducido de tal manera que el ruido es decir la cantidad de resultados no deseados o documentos que en este caso no van a ser relevantes para nuestra investigación va a ser máximo pero por otro lado tenemos la ventaja de que todas las palabras que hemos introducido aparecen dentro de los artículos que estamos buscando con lo cual pues tenemos unos resultados muy exhaustivos como los que nos podría dar por ejemplo el buscador de google es decir tenemos todos los resultados en bruto sobre los términos que hemos introducido y a partir de ahí ahora podríamos acotarlo a partir de los filtros que nos incluye pacmer en esta parte o en la parte superior es decir podríamos tanto ordenar los resultados por distintos criterios podemos elegir la forma en la que queremos ver los resultados o podemos decirle que nos acote por ejemplo los resultados de los últimos cinco o diez o de un intervalo determinado que nosotros le marquemos bien esto qué significa pues básicamente que si nosotros utilizamos paz meta al estilo google este no va a ser tan preciso en las búsquedas ya que el vocabulario que utiliza para ofrecernos resultados va a ser más abierto que si nosotros por ejemplo utilizamos un vocabulario controlado que es precisamente lo que vamos a ver ahora mismo y es la otra forma que tenemos de hacer búsquedas o la llamada búsqueda de precisión que es quizás una de las grandes armas que tiene paz med para que podamos hacer búsquedas como si fuésemos francotiradores a través de su tesauro o de su vocabulario controlado bien y qué es esto del tesauro del vocabulario controlado bueno de forma muy resumida significa que una serie de especialistas de la biblioteca se han encargado de definir un vocabulario normalizado y de consultar y analizar los artículos que van enviando los autores para asignarles las palabras los descriptores de ese vocabulario en función de lo que hable cada artículo de esta forma cuando nosotros utilizamos un vocabulario controlado lo que vamos a obtener son resultados mucho más precisos porque sólo nos van a aparecer aquellos que incluyan ese vocabulario reduciéndose así el número de documentos recuperados que son irrelevantes para nuestra búsqueda bien vamos a ver cómo hacerlo y en este caso vamos a volver a nuestra página inicial de pacmed y vamos a entrar aquí en la parte de mesh database de esta forma el vocabulario controlado que emplea medline y otras bases de datos biomédicas para clasificar toda esta información es el mesh que es un vocabulario que contiene ya más de 30.000 términos y están ordenados como vamos a ver en distintas estructuras jerárquicas y son revisados periódicamente para adaptarlos también pues a la evolución que sufre la terminología empleada en salud bien en este caso hemos accedido a la parte mesh y lo que vamos a hacer es buscar descriptores vamos a introducir nuestros términos de búsqueda que en este caso eran telemedicina aquí tendríamos el primero le daríamos a buscar y fijaros que aquí nos aparece ya toda la taxonomía todos los descriptores todas las palabras que ha introducido en el vocabulario controlado en este caso pues los revisores y los especialistas de medline fijaros que nos aparecen de forma jerárquica y que incluso dentro del propio término que nosotros le hemos introducido podríamos acotar más nuestra búsqueda si queremos por ejemplo con alguno de estos tres términos bien una vez que hayamos dado con nuestro término que en este caso es este que nos aparece aquí telemedicina lo que vamos a hacer es añadirlo a nuestra caja de búsqueda le damos a añadir y ya nos aparecería aquí bien ahora lo que vamos a hacer es buscar nuestro segundo descriptor y aquí nos aparecería el primero de tal manera que de la misma forma podemos ver en distintos descriptores podríamos ampliar o podríamos acotar en el caso de que hubiera subdescriptores a partir de esta categoría en este caso podríamos también incluir alguno de estos términos pero bueno a nosotros nos interesa el de salud mental así que lo vamos a hacer con él de la misma forma le damos a añadir a nuestra caja de búsqueda y cuando hayamos terminado simplemente le damos a buscar en pagmed de esta forma el buscador de pagmed sólo va a buscar entre aquellos artículos que incluyan los términos normalizados que le hemos introducido fijaros que en este caso tenemos 93 resultados cuando nosotros hicimos nuestra búsqueda anterior obteníamos 1118 resultados es decir hemos pasado de 1118 artículos que incluían nuestros términos de la búsqueda libre a 93 artículos que incluyen los términos normalizados qué ventajas tiene esto pues que como habéis visto hemos sido mucho más precisos porque sólo aparecen en aquellos artículos que incluyen nuestros descriptores y cuáles son las desventajas pues la principal desventaja es que al hacer una búsqueda tan precisa y tan normalizada podemos perder los artículos que sean relevantes para nuestras búsquedas es decir el llamado silencio en este caso aumentaría por lo tanto como habéis visto cuando hacemos una búsqueda de precisión no significa necesariamente que ésta vaya a ser mejor ya que hemos obtenido menos ruido porque también corremos el riesgo de que no nos muestre artículos que para nosotros para nuestra búsqueda sí que sean relevantes cuál es la mejor forma en la que podemos hacer nosotros nuestra búsqueda pues va a depender un poco también de lo que queramos obtener quizás la búsqueda que hemos visto al estilo google sea la mejor forma de empezar pues para ver cuáles son los resultados que hay coger un poco el tono ver el volumen de resultados que puede haber en torno a una búsqueda y a partir de aquí pues podríamos ir aplicando una serie de filtros para acotar un poco más los resultados y después pues ya podríamos plantear nuestra búsqueda de precisión que podría ser a partir de los mismos términos o a partir de términos asociados que hayamos visto que puedan ser relevantes también para nuestra búsqueda así que el truco como veis va a estar un poco en buscar ese equilibrio perfecto entre exhaustividad y precisión es decir entre ruido y silencio y seguramente lo que tengamos que hacer es combinar ambos tipos de búsqueda para conseguir así nuestros objetivos y nada más hemos visto así un poco por encima el gran potencial que tiene Pazmez a la hora de hacer nuestras búsquedas bibliográficas y cuáles son esos estilos de búsqueda más importantes que tenemos a la hora de dar con aquella información que necesitamos y no perdernos ningún resultado relevante espero que os haya gustado y que os ayude en vuestro trabajo y si queréis en próximos vídeos pues podremos ir abordando las distintas herramientas que incluye PubMed que son muchas así que nada más un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo